¿Qué tal amigos? En este video les traigo este super aromatizador de la marca GLADE o GLADE como le digas es un aromatizador color café lanza aroma con el botón se abre acá es de la marca GLADE y acá tiene algunas señales como que no la apretes un botoncito que tiene aquí atrás cuando está cerrado o esto aquí tiene un botón que dice que haga prints aquí va lo encendemos si quieres que haga prints cada 36 minutos sería ahí si quieres que haga cada 18 minutos sería ahí y si quieres que haga 9 minutos sería ahí y si en caso de que quieras de que el aromatizador tiene el chorro de una vez atrás tiene un pequeño botón y así llevamos baterías alcalinas doble A y tiene los engranajes aquí para que las esté en el repuesto así que ahora por aquí le colocas el repuesto que se coloca dentro que se marca original el repuesto es aroma romantic vanilla blossom y y ahora es hora de colocarlo en donde quieres que esté y luego se programa y ahí roció el arco y así es como funciona el lamentador si quieres más tutoriales de de productos en tantos venga al canal